¡Hola! Bienvenidos a todos una vez más. En esta ocasión vamos a realizar un fichero de palabras. Para los que no saben qué es un fichero de palabras, un fichero de palabras es un conjunto de fichas ordenadas o organizadas de forma alfabética y fácil acceso en cualquier momento para que tú consultes esta información. Eso es lo que significa un fichero de palabras. Y aquí les traigo una idea muy fácil y sencilla para que ustedes realicen su fichero de palabras. Yo aquí ya tengo una caja borrada. Vamos a necesitar regla y unas fichitas que yo aquí ya tengo, que son de 15 por 10. Estas son las que voy a utilizar. Ya desde el tamaño de la caja que tengan, pueden hacer sus fichitas. Aquí tengo unas imágenes. Esto es lo que voy a hacer para la decoración de mi caja. Tengo el abecedario, estambre y aguja, tijeras y otras imágenes que son desde el abecedario que también es para decorar mi caja. Ahora empecemos a realizar nuestro fichero de palabras. Bueno, aquí yo ya tengo mi caja borrada. La pueden borrar del color que sea, del color que les guste. Aquí ya tengo mi tarjetita. Ahora la voy a dividir en 5 centímetros. 5 centímetros aquí y 5 centímetros acá para que le haga aquí una pequeña marca. Y aquí en esto de aquí dejé medio centímetro y la mitad 5 aquí, 5 acá y aquí puse, coloqué una marca. Y aquí medio centímetro. Y vamos a hacer el mismo procedimiento en los dos lados, aquí y acá. Y le vamos a realizar una pequeña perforación con la aguja. Esta es una aguja lanera grande, una perforación también de los dos lados. Ahora vamos a colocar la tarjetita aquí y vamos a hacer otra marca con la misma tarjetita. La misma con la tarjetita, perdón. Vamos a hacer una marca y aquí otra marca para que nos quede parejito. Y así queda el hoyito o perforación así con la aguja. Entonces lo que vamos a hacer le vamos a hacer bien una perforación así. Y lo vamos a realizar también con las tarjetas. La primera tarjeta esa va a ser nuestra muestra. Los acomodamos bien para que no nos quede desparejo, bien derechita. Y le vamos a hacer lo mismo, una perforación así. Y también lo vamos a hacer en los dos lados. De este lado también. Así. Y lo sacamos. Y lo vamos a hacer con todas las tarjetas. Las tarjetitas tienen que ser 26, lo que es la abecedario. Bueno, ahora ya que hicimos las perforaciones vamos a colocar el estambre y lo vamos a sacar. Lo sacamos así. 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 Le vamos a realizar un pequeño nudo y le jalamos. Nos tiene que quedar así. Así. Y ahora vamos a colocar lo que son las tarjetitas. Las vamos a colocar. Las vamos a colocar todas. De a poquitas para que no se nos atore. Así nos tiene que quedar. Así. Esto es para que no se caigan. Esto es para que no se caigan. Porque si los pegamos, no los vamos a poder acomodar lo que es a la medida. Y así vamos a colocar todas las tarjetitas. Y vamos terminando con todas. Así. Y le jalamos. Así nos tiene que quedar amiguitos o amiguitas. Así. Ya. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento. Con esta pedro. Aquí le vamos a colocar otra perforación. Así nos tiene que quedar. Aquí lo vamos a cortar y le vamos a hacer un pequeño nudito. Así. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Le hacemos el nudito. Que nos quede bien el nudito. Y se lo vamos a cortar. Lo cortamos. Así. Así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Con la perforación que hicimos, vamos a jalarle. A sacar el estambre. Así nos tiene que quedar. Este es estambre. Pueden utilizar lo que guste. Ahora vamos a... Aquí en las perforaciones que hicimos a las tarjetitas, vamos a... A meterlo el estambre. Una por una para que no se nos... Atore. Así. Y así le vamos a hacer con todas hasta terminar. Así. Ya que terminamos, así nos queda. Ahora lo vamos a ir acomodando y también le vamos a pegar las... Lo que es la abecedario. Lo vamos a colocar. Lo vamos a ir pegando. Le colocamos resistol y vamos a ir pegando aquí. Lo que es la abecedario. Y las vamos a ir acomodando. Ya que terminamos de pegarle todo lo que es la abecedario. Yo así ya la decoré. Le coloqué aquí unas letritas para que no se vieran los nuditos. Y le coloqué aquí una muñequita. Esto sí es como si fuera para niño. Niña, perdón. Y puede ser así para niño. Esta es una idea. La pueden decorar a su gusto. Lo importante es la creatividad. Y así queda nuestro fichero de palabras. Bueno, espero que les haya gustado esta idea. Si les gustó, comenten, compartan y los invito a que suscriban. Para que formemos una gran comunidad de ideas. Bueno, hasta luego. Bye. Chau.